Andrea Bocelli Cuando estás lejana sueño un horizonte falto de palabras Entre sombras y entre luces todo es negro para mi mirada Si tú no estás junto a mí aquí tú En tu mundo separado del mío por un abismo Oye, yo iré y volaré a tu mundo lejano Por ti volaré Por cielos y mares hasta tu amor Abriendo los ojos por fin Contigo yo vivir Por ti partirás Oye, yo iré y volaré Oye Oye Maestro Ahora sí Ahora sí que no mames maestro No mames No hombre Te había dicho compadre No me creías Mira No mames Tuve una erección compadre Fíjate que lo que yo inspiro cabrón Por eso te digo Sigue componiendo Yo no escuchaba cantar y me acordaba tanto de una película que se llama Hermanastros No sé si se acuerda Ah chicas Cuando está cantando ese güey nomás se dice Boat and hoes No, no me acuerdo Oye Maestro Maestro Me permite No, es que güey No quiero No quiero No quiero cargarla güey No, no, no Porque fue un espacio Y fue un momento Tan emotivo Tan bonito Que a mí me gustaría Tratar De yo Hacer lo que hizo El maestro Omar Alonso ¿Quieres intentar hacer eso? Quiero intentar Yo creo que sí Claro, verdad Claro, es posible Claro Por favor No digo Y aunque no quisieras No hay programa Pues tampoco Me vale madre Dice Es más Dice mi compadre Nomás te pregunté por preguntar Pero a mí me vale madre Lo que opines Rafael A mí me acompaña Eric A ver A ver Eric Venga Mira Eric Ah que parado también Por favor dice Ya, ya estoy Que sí Ah Voy a empezar Desde el estrimillo ya Y nada más Un pedacito Por ti Volaré Por el cielo Me faltaron como 10 segundos de aire Pero No maestro Compadre Mira compadre Compadre Mira ¿Qué? No se te paró No Pero si me excité Maestro Mis respetos No, igual para ti Muchas gracias Y no me Gracias.